hola amigas amigos bienvenidos a mi canal soy judith solís y hoy les vengo a traer porque me lo pidieron la reseña de estos geles decía olla que son camaleón si se acuerdan que se mostré que los compré ahí en las tiendas de peña y peña estos geles pues vamos a ver qué tal lucen estos se hacen en una base negra y miren para eso utilizamos estos muestrarios negros también ya para no gastar nuestros geles negros este y si no pues los usamos para poder hacer nuestros muestrarios y pues bueno hay que comenzar con estos geles realmente esto tiene la pues la facilidad de que no tenemos que poner todo primero después meterlo sacarlo sino que ya es súper fácil ya nada más los colocamos los metemos a la lámpara y listo nos quedan perfectos entonces pues déjenme comenzar para que ustedes puedan ver si les gusta o no les gusta estoy enchufando la lámpara para ver si les gusta o no les gusta estos geles si los quieren comprar si les conviene o no pues entonces déjenme mostrarles qué tal se ven y voy a comenzar estos geles tienen número aunque no son este por ejemplo aquello en 18 19 y después se va al 33 29 pero pues lo voy a hacer de menor a mayor según el número para que no me equivoque entonces déjenme ponerlos aquí en orden para qué pueda ya probarlos y ustedes puedan disfrutar de estas bellezas porque realmente si son unas bellezas quiero que sepan que se veían muy bonitas los muestrarios y pues vamos a ver si puedo recrear esos muestrarios y por lo tanto aquí la tenemos aquí tenemos todos los envases como ven son del mismo color como ya les había dicho entonces pues no no podemos ver a simple vista qué número digo qué número qué color son entonces aquí tengo un top este top es de rj y pues lo voy a utilizar para precisamente este hacer estas muestrarios entonces pues vamos a empezar con este pues ya saben que los tonos del camaleón pues son como el mismo animalito y eso es lo que están tratando de recrear siempre que nos hablan de camaleón entonces pues hablamos de colores cobrizos naranjosos azules verdes pues precisamente el color del camaleón aquí lo podemos ir viendo como tiene estos destellos y estos cambios de color en el color inmediatamente se notan en él en la pasada que le estoy dando con este gel si se ve ahí espero que si lo estén viendo estos cambios de tono si no les acerco un poco la cámara a ver ahí ya lo tengo este da un color así como morado rosa y pues mientras que este se cura voy metiendo el que sigue y así vamos 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 haciéndolo con todos que les parece para que no me tarde tanto miren este si es cobrizo cobrizo estos tienen estos destellitos que hacen brillar que hacen brillar el tono este como rosa cobrizo lo alcanzan a ver ahí en cámara si se ve miren los cambios de color que tienen la verdad están muy padres como les digo hay unos que valen mucho la pena y pues con estos ya nos evitamos la fatiga de estar poniendo el polvito tallándolo y pues estos geles ya nos dan la facilidad de que nos den estos tonos claro que si a ti te gusta más el camaleón en polvo pues también está bonito pero miren miren cómo cambia para que vean cómo está esta situación ok ok vamos por otro lo voy a apurar para que no se me aburran miren este es verde ven como les digo que en realidad por los tonos camaleón son esos verde azul y este es verde si lo alcanzan a ver y ahí están los tonos ya ven verde ahora vamos con este este que color será ahí está miren qué bonito este es azul con morado también da unos tonos muy bonitos ven vamos a meter vamos a meter estos dos secamos estos dos secamos estos dos dos y vamos con este y este estos tonos son realmente ustedes sacan el el esmalte cuando sacan la brochita y se ve como transparente como blanco por eso si les digo que es necesario ponerlo en base negra para que de estos tonos que queremos que queremos de camaleón si ustedes quieren ahorita lo pongo en un muestrario con transparente pero realmente no creo que se vea nada más que el destello ahí lo tienen miren la verdad que está lindo ahora vamos por este otro bueno ya ven como es así como blanco miren qué padre está este también pues espero que les guste como les dije a comparación de otras marcas este gel bueno y a comparación también del de los polvos este gel pues sale más económico y ustedes verán si vale o no la pena con esta muestra que les estoy haciendo a mí si me gusta ya ustedes escogerán y decidirán y decidirán si quieren o no quieren pagar por esta gama como les digo hay dos gamas en sea olla de camaleón yo compré la dos porque en el muestrario es la que más me gustó pero ya que estén ustedes ahí verán cuál es la que más les gusta se me hicieron muy parecidas como les digo pues realmente los colores de camaleón así son como lo están viendo y pues se me hacía como que no sé como a mí como que se repetían no entonces pues la verdad pues la economía también no está así como para que uno gaste de más verdad entonces pues si hay que escoger una pues escogí esta la número dos si ustedes van y les gusta más la uno pues adelante y están viendo como estos colores están aquí miren como se ven como si cambian de color que es el objetivo del camaleón que cuando uno mueve las manos cambie el color del camaleón y pues la verdad si si me lo está haciendo muy bien el trabajito estos hermosos aquí hay otro que también está muy padre mire realmente son la combinación de colores entonces como les digo si les gustan estos tonos morados verdes cobrizos pues lo ideal es comprarse una gama camaleón pero pues a quien le gustan más los nudes o no sé rosas colores claros pues no se los recomiendo mucho porque pues en realidad desde la base que es negra pues ya desde ahí ya nos damos cuenta que que no son sus tonos no pero pues a muchas como a mí si nos gustan estos tonos muy padres camaleón y pues ya vamos por los últimos miren este este sí lo veo un poco rosa todos están muy bonitos todos están muy bonitos la verdad están muy padres a mí me super super encantar bueno de por sí los camaleones me encantan bastante espero más más adelante poder conseguir la gama camaleón de jr porque ya saben que esa marca me super encanta y la verdad quisiera tenerla y hacerles una comparación porque pues obviamente jr es un poco más caro ahí está ya están viendo lo metemos a la lámpara y ahorita que lo saque les muestro como quedó todo bueno pues aquí este resultado ya le puse el top a todos los colores espero que se lo van a apreciar ahí en donde están este y como pueden ver pues esta es la reseña de este gel de sea olla camaleón la gama 2 les voy a hacer un acercamiento ahí está pues es que espero que les guste los colores la verdad lo que yo estoy viendo a mí me encanta si a ustedes les gusta pues ya saben comprenla está muy bonita vale la pena espero que les haya gustado esta reseña si es así regálame un like suscríbete a mi canal y nos vemos muy pronto adiós 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 adiós